Si vive en el condado de St. Clair y se vio afectado por las inundaciones de julio, visite el Centro de Recuperación para Desastres en el 909 al sur de la Main Street en Catsville, Illinois, y hable con un agente de FEMA o SBA sobre asistencia individual. El Centro de Recuperación para Desastre está abierto de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde. También puede presentar su solicitud de línea en disastersassistance.gov. Puede llamar a nuestra línea telefónica de desastres al 1-800-621-3362 o puede descargar la aplicación de FEMA gratis.